Son las dos y van las tres. 1. Con la finalidad de beneficiar a los adultos mayores, a los estudiantes y a las personas con alguna discapacidad y de bajos recursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que por mandato constitucional los apoyos a estos grupos sean un derecho. El mandatario anunció que su gobierno trabaja en una serie de iniciativas para garantizar una pensión a niñas, niños, indígenas y pobres con discapacidad, así como para que los estudiantes de todos los niveles educativos reciban una beca. Asimismo, López Obrador aseveró que trabajará para que la pensión a adultos mayores sea un derecho universal. No obstante, aclaró que en el caso de los indígenas, ésta se entregara a los 65 años y no a los 68 años, como sucede con quienes no son indígenas. 2. Entre 2006 y 2018, el gobierno federal gastó $675.750.402 en la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea Mexicana, entre los que destacan el avión presidencial un Boeing 787-8 Dreamliners con un coste de $12.348.857, un avión caza C-295M de $30.332.400 y un C-27J Spartan a leña de $40 millones. El primero que se compró en el sexenio del expresidente Felipe Calderón y Nojosa estaba destinado para el transporte del titular del Ejecutivo Federal, en este caso del expresidente Enrique Peña Nieto, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició el pasado 1 de diciembre de 2018. Se decidió no comprar ningún avión o helicóptero por la nueva política de austeridad y eficiencia de los recursos públicos. 3. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, informó que en Tamaulipas se detectó una gasolinera que robaba 2 litros por cada 20, que despachaba a sus usuarios. El titular de la Profeco, en su informe, ¿Quién es quién en los precios de la gasolina? Del 7 al 13 de noviembre pasados y evidenció varias gasolineras en Campeche, Jalisco, Tamaulipas y Baja California, que despachaban combustibles de manera incompleta. Explicó que la semana pasada se realizaban operativos especiales y agradeció a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, por los que pudieron regresar a 20 estaciones de servicio para colocarle inmovilizaciones, pues anteriormente no la habían permitido.